Música Se consolida la entrega de los premios a la nueva ciudadanía, se va consolidando los alcaldes por un día que se van realizando en dos distintos municipios, son dos instancias correlativas. Nosotros desde fines de 2015 nos propusimos desde el área de la Dirección de Educación, de la Dirección General de Cultura, de la Intendencia, tomar esta idea que desde el año 2009 viene haciendo el municipio de Punta del Este, liceos como el Liceo de Aiguá, escuelas, institutos públicos, institutos privados, todos juntos recibiendo el premio a la nueva ciudadanía este 19 de octubre, todos juntos compartiendo la realidad, porque son particularidades. Recién la delegación del Liceo de Aiguá hablaba de la fiesta del jabalí, planificando la fiesta del lechón, previo participó la Escuela 5, hablando de la presencia, de cómo atender a los cruceros, de cómo participar en todas las actividades vinculadas al turismo de sol y playa. Son realidades diferentes, pero aquí se encuentran todos, se comparten, se conocen, y aquí nos vamos al Instituto Uruguayo Argentino a almorzar, gracias también a la colaboración del trío dorado que nos dio el desayuno. Después nos vamos a Casa Pueblo a pasear, la nueva Maldombe los espera para recibirlos, a toda lonja, después se van al arboreto Lusich, es decir, acá se conocen, aquí comparten, y por otro lado, quienes tenemos funciones de gobierno, ejercitamos esa saludable costumbre a las nuevas generaciones, que es la participación ciudadana en las instituciones de gobierno. Para generar sujetos en el futuro comprometidos y críticos, tenemos que darles hoy espacio para que participen. Y creemos que los alcaldes por un día acercan a las nuevas generaciones al rol de sus gobernantes, generan confianza en ellos, que es en definitiva la mejor forma de ir construyendo futuro. Fue una experiencia muy linda haber venido acá al alcalde por un día y haber compartido con estos otros compañeros nuevos. Muy bien, estuvo muy divertida y fue una experiencia muy hermosa. Y también la gratificación que está participando todas las jurisdicciones del departamento de Maldonado. Hoy se han integrado San Carlos y Pidiápolis. Y esto viene creciendo a tal punto que en el plenario municipal de todos los alcaldes del país hemos hecho una exposición de lo que es alcalde por un día y ya varios alcaldes del país van a presentar en sus jurisdicciones lo que es alcalde por un día. Y esto es algo novedoso y muy bueno porque la verdad que los chicos se lo toman con mucho cariño y con mucha pasión. Dada una gestión muy buena realizada por la diputada Elizabeth Arrieta, la escuela número 5, sus concejales y el alcalde van a visitar la Cámara de Representantes. Creo que es una gratificación para los chicos que a veces decimos que estos chicos a veces saben más del trabajo de un concejal, de un alcalde, de un municipio que las personas mayores. Y siempre lo venimos reiterando año a año de este evento tan lindo de alcalde por un día. La explicación es la creatividad y el trabajo de concejales de la gestión anterior que hoy están participando y trabajando también dentro de mi gestión. Y se ha ido potenciando, se han ido sumando todas las demás jurisdicciones con docentes del departamento, de los colegios, liceos, públicos y privados. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.